Continuamos en 360.Travel y nos vamos directamente para Argentina. Nos vamos a hablar con nuestra columnista, con Luz Pérez, que hoy nos trae un invitado desde Brasil. Se trata de Oscar Juárez, que él es director de Principios Tour Operator, un operador especializado en Brasil. Hoy vamos a hablar acerca del turismo de lujo en Brasil, conectividad con Argentina y la importancia de programar con agencias de viaje. Hola Luz, bienvenida a 360.Travel. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? Muy bien. Y como bien vos decías, nos vamos de viaje a Brasil, vamos a aprovechar un poco del calor y vamos a refrescarnos ahí en sus hermosas playas. Nos vamos en particular a un lugar que yo llamo la Triada de la Felicidad, que es Arrayal de Ayuda, Trancoso. Y bueno, vamos a visitar por ahí un poco, pero hoy viene con una perrita este lugar. Son tres destinos en uno, porque para uno la base la hace en Puerto Seguro y de ahí va Arrayal de Ayuda y a Trancoso. Pero viene con una perrita que nos va a contar nuestro invitado sobre un destino que está muy cerca y está empezando a posicionarse. Así que vamos a conocer un poco de lo que tiene estas opciones en alojamiento, más que nada, para el turismo de lujo. Te hago una consulta antes de comenzar con tu invitado. ¿Ya los argentinos pueden pasar tranquilamente a Brasil? Claro, el único inconveniente quizás que hay hoy es quizás al regreso, que hay que hacer un test de PCR negativo. O sea, hay que presentarlo cuando uno ingresa al país. Por lo tanto, ahí nuestro invitado les va a contar que ellos tienen una opción, cuentan con un valor agregado en su propuesta que facilita este tipo de trámites para los argentinos que necesiten volver al país y presentar este trámite, este paso para poder ingresar sin ningún problema. Muy bien, Luz, te dejo el espacio entonces para que hagas la entrevista a Oscar. Bueno, ¿qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Luz? ¿Cómo estás? ¿Buen día? ¿Todo bien? Buen día, todo bien. Bueno, bien ahí estuve adelantando un poquito de lo que vamos a hablar. Primero, vamos a empezar con este tema de las restricciones, que quizás es un poco lo básico que cualquiera quiere saber. Para ingresar a Brasil en general, ¿qué es lo que se está pidiendo? ¿Es que se está pidiendo algo en particular? Sí, te comento. Bueno, Brasil desde hace, si mal no recuerdo, fue el 31 de diciembre, comenzó a exigir, así como Argentina, que para el ingreso a Brasil, los pasajeros argentinos deben presentar el PCR negativo con máximo de hasta 72 horas antes de la salida, ¿sí? También deben completar, al igual que en el caso de Argentina, un formulario de migraciones de Brasil, un formulario que nosotros informamos a todos nuestros clientes con cada venta, donde es, nada, es completar como una declaración jurada y presentar el formulario a la llegada, que también va a estar registrado ya en su propio sistema. Lo que es importante destacar, bueno, una aclaración, en el caso del ingreso de argentinos a Brasil, no es exigido para menores de 12 años, ¿sí? En el caso de Argentina, que además de tener que presentar a la ida la declaración jurada y para volver necesitan presentar el PCR negativo de hasta 72 horas antes de la salida, en el caso de Argentina, los chicos de 6 hasta 6 años están exentos, ¿sí? Con lo cual, es una de las diferencias que tenemos con Brasil. De todas maneras, como vos decías hoy, como ustedes decían hoy, nosotros lo que hicimos, bueno, como vos sabés, Principios Tour Operator está en Argentina, somos operador mayorista exclusivo del destino, exclusivamente atendemos agencias de viajes, y a su vez tengo el receptivo propio en Río de Janeiro, en Copacabana, allí tengo dos empresas, Principios Brasil y Brasil Cool, que se ocupan de atender también, además de Argentina, a otros mercados. Lo que yo, lo que me pareció interesante hacer fue tratar de facilitar, porque todo este tema del PCR no deja de ser una complicación, en el sentido de que el pasajero está en otro destino, de otro idioma, con otro ritmo, entonces la idea era, bueno, vamos a ponernos en campaña a facilitar este tema. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos, por un lado, acuerdo con un laboratorio de Río de Janeiro para abarcar toda el área, es decir, Río, Bucios, Arrayaldo Cabo, Cabo Frío, y los pasajeros que están en Cabo Frío, por ejemplo, o en Río, o perdón, o en Bucios, o en Arrayaldo Cabo, van a poder, nosotros le agendamos, y van a poder recibir en el propio alojamiento al personal del laboratorio que, por un adicional, les va a tomar la muestra y después les va a hacer llegar vía e-mail o vía WhatsApp el resultado para que lo puedan presentar. Un detalle que considero sumamente importante. Las 72 horas se cuentan en horas. Es decir, si el vuelo sale a las 16 horas, la muestra debió haber sido tomada a las 16 horas, minuto más, minuto menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya pasó de que pasajeros, tomando como las 72 horas, tres días, tomaron la muestra por la mañana, volaban a la noche, cuando fueran a embarcar, no los embarcar. ¿Ok? Creo que es un detalle sumamente importante y a tener en cuenta, por supuesto. Con lo cual, nosotros estamos siempre gestionando que en la medida de lo posible, los resultados hagan 48 horas antes. Inclusive, hay destinos más complejos, como los destinos como Xericuacuara, hay destinos que son de menos estructura, donde también hemos concedido resolver de que la muestra se la vayan a tomar un domingo y modificar las 72 horas para que sean 48 horas, cosa que el pasajero ya esté tranquilo y relajado. En el caso de que el pasajero no quiera pagar un adicional porque vayan a su alojamiento para tomarle la muestra, se agenda en laboratorio y el pasajero asiste al laboratorio y pronto. Se toma un taxi, va al laboratorio y se toma la muestra. Nosotros tenemos, como todo el mercado argentino sabe, y los mercados también de otros países que nosotros atendemos a través de Brasil, tenemos un sistema de asistencia al pasajero que consiste en que todos los pasajeros que van llegando a Brasil reciben un WhatsApp diciendo, bueno, le damos las bienvenidas, nos presentamos, le preguntamos cómo fue todo, o sea, y si está todo en orden, y esto también facilita la fluidez en la comunicación y siempre los pasajeros, independientemente de la situación del viaje en sí, siempre piden colaboración, piden ayuda para poder resolver este punto. Bueno, esto lo tenemos resuelto hoy por hoy en 27 destinos de Brasil con convenio a través, directo nuestro o con convenio a través de nuestros representantes de cada destino y personalmente, digamos, nos ocupamos de darle una mano al pasajero para que esto no sea un trastorno, porque la idea es que están de vacaciones y que no sea una preocupación. Entonces, bueno, la situación es esta y en relación a la salida, bueno, la salida de acá también sabemos tiene que presentar el PCR y creo yo que hoy por hoy nosotros recomendamos que tomen asistencias médicas, ¿por qué? Porque, por ejemplo, un pasajero que se contagia un día antes de salir tiene la posibilidad de recibir a través de la asistencia, por lo menos nosotros trabajamos con Interasit, no conozco cómo trabajan las demás, pero va a tener una posibilidad de resarcimiento y por la cancelación obligatoria por el COVID y por otro lado va a tener la posibilidad de que en caso de que quiera remarcar un apoyo a nivel económico para que pueda remarcar por los cargos. En el caso que el pasajero esté que se enferme en destino porque puede haber salido de acá sin síntomas, llegar a destino y que se declare la enfermedad allá, bueno, va a recibir la asistencia dentro de las normas de cada país, por supuesto, en este caso de Brasil, respetando las normas y dándole todo el apoyo al pasajero en el caso de que el pasajero esté solo, un acompañante de Argentina podrá ser trasladado a Brasil y se le va a cubrir 10 días de estadía para que el pasajero que se contagió se reponga, ¿ok? Porque si no, digamos, es una situación estresante. Por otro lado, quiero aclarar algo porque nosotros recibimos mucha consulta de las agencias y están interpretando que, no sé si siguen haciéndolo en este momento en el Seiza, pero cuando vos llegás al Seiza, te preguntan si sos de capital o de provincia y te dicen, si sos de capital te hacen el test. Entonces, la agencia dice, bueno, no, entonces, si el test se lo van a hacer acá, no es necesario que se lo haga en Brasil. Y nosotros hacemos hincapié y aclaramos constantemente que el PCR que le hagan acá no tiene nada que ver con el el PCR que está, que se hace en Brasil. Si el pasajero no se presenta con PCR, el pasajero no embarca. Literal. Exacto, son como las compañías que embarcan un pasajero sin PCR. Bien, son una es para entrar al país y la otra es lo que haga Ciudad de Buenos Aires para quienes vayan en la Ciudad de Buenos Aires. Quizás está bueno ahí remarcar la diferencia. Claro, 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 exactamente, porque yo creo que tiene que ver lo que hacen acá del PCR al regreso tiene que ver con la gente que va a los alrededores a más de 120 kilómetros de capital, tengo entendido, pero todo esto ha generado una confusión porque también estaban en Ezeiza. Repito, no sé hoy porque yo viajé el mes pasado y cuando llegué me encontré con esta gente, con estos funcionarios, digamos, de CABA preguntándonos a todos si éramos de capital o de provincia y a los que eran de capital los llevaban para hacer el testeo. Entonces, eso generó... estoy con un poco de delay, pero ahí está bueno resaltar la importancia de las agencias de viaje, de asesorarse con una agencia de viajes que son quienes van a darles todas las respuestas y más en estos tiempos tan complejos, ¿no? Sí, totalmente, porque por otro lado soy honesto. Nosotros hemos recibido, bueno, nosotros tenemos un Instagram bastante activo con bastantes seguidores y tenemos muchas consultas de pasajeros directos. Y inclusive también hemos recibido consultas de algunas agencias amigas, clientes, que nos ha dicho, ah, el pasajero compró por tal o tal lado, ¿me decís la dirección dónde es el laboratorio de Río de Janeiro y si me ayudan a agendar? Entonces, la respuesta, lamentablemente, es este es nuestro trabajo. Hacer un acuerdo con un laboratorio llevó tiempo, negociación y trabajo. Y es un beneficio para quien compre. En este caso, a través de principios por medio de una agencia de viajes. Entonces, no me parece justo que si un pasajero compró por un online reciba la información que es beneficio de la gente de viajes porque nosotros lo hicimos para el pasajero pero para el pasajero que compra a través de un agente de viajes porque somos conscientes que todos nosotros obviamente los mayoristas y los minoristas vivimos de nuestro trabajo es una fuente de trabajo y todo esto adicional que nosotros nos preocupamos en hacer tiene que ver con brindar servicio el servicio tiene un costo que nosotros bancamos y es importante que la gente sepa entender la diferencia entre arreglársela solo entonces si compras en un online o por otra vía arreglátela solo y si no compras por una agencia y tenés todo el soporte cancelaron el vuelo y la agencia te va a ayudar a reprogramar no va a pasar ya por suerte pero cuando pasó el tema del cierre de las fronteras las agencias nos ocupamos de volver de retornar a todos los pasajeros sanos y salvos a nuestro país en nuestro caso todos los clientes que teníamos a través de nuestra agencia en 48 horas los teníamos todos en Argentina y y eso es trabajo y estamos aún reprogramando o sea reprogramando ya por tercera vez entonces creo que es importante que la gente entienda que la gente de viajes tiene un capital que es el conocimiento tiene un capital que es la responsabilidad por el viaje de su cliente y se hace cargo de eso porque yo hablo con clientes míos y están muy preocupados porque en mi caso con Brasil yo más o menos lo vamos resolviendo todo ahora bien hay muchos casos de nuestros clientes venden otros destinos en donde la situación se ha puesto más compleja y el pasajero está estresado y la agencia está preocupada porque quiere resolverle el inconveniente y muchas veces no reciben los respaldos de las compañías aéreas entonces creo que es importante que el pasajero respete el trabajo es nuestro trabajo si él fuera un arquitecto si cualquier pasajero fuera un arquitecto yo le pido que me diseñe algo y voy y lo hago con cualquier no sé maestro mayor de obra estoy robando el trabajo bueno esto es lo mismo porque es nuestro conocimiento y el conocimiento debe ser valorado totalmente totalmente Oscar ahí nombramos un poco el tema de las compañías aéreas cuál es la situación cuál es la conectividad que tenemos y ya después de ahí nos vamos directamente a Porto Seguro contarnos un poco cómo llegar a este destino perfecto mira la conectividad hoy está siendo muy pobre como vos debes saber y el mercado ya sabe Aerolíneas tiene solamente vuelo a Salvador y a Río hay una reducción a la mínima expresión digamos en el caso de Gol no está volando en principio no está volando hasta el 28 de marzo saliendo desde Buenos Aires y hasta Julio no está volando desde el interior esperamos con ansias que esto sea retomado porque obviamente la poca oferta independientemente de que no haya mucha demanda la poca oferta encarece y nos perjudica y en el caso de la TAM que es quien tiene un poco más de conexiones el tema es que las conexiones son muy pocas las conexiones que son buenas y por otro lado no tiene un vuelo directo ni siquiera a Río entonces complejiza un poco todo el tema de la conectividad esperamos que a partir de final de marzo cuando Gol retome digamos que la realidad es que Gol era quien era el mayor proveedor de nuestros aéreos porque era quien tenía la mayor cantidad de oferta a nivel vuelos retome porque aunque sea de forma paulatina porque es algo que yo cuestioné al principio y se lo cuestioné a todas las compañías aéreas con las que operamos por supuesto Brasil y era el hecho de ok yo no te digo que si tenías cinco vuelos mantenga los cinco porque no tenemos obviamente demanda para cinco vuelos reducía uno semanal si ese vuelo se puso se vendió todo bueno el pasajero si hay interesado en viajar podrán tener la posibilidad de intentar viajar en la semana siguiente pero bueno esto no fue así obviamente las compañías aéreas piensan en un negocio lo cual es lógico y también salvan tratan de salvar su pellejo y bueno tomaron esta decisión y considerando la segunda ola en el caso de De Gaulle te digo la verdad no estuvo tan errada la decisión que han tomado porque esta segunda ola nos ha pegado bastante en Argentina en Brasil también si bien yo insisto en que Brasil a diferencia de Argentina tiene una conducta muchísimo más responsable en cuanto a el trabajo de protocolización de los hoteles de los servicios y donde los hoteles se ocupan de cuidar al pasajero de hecho todos los pasajeros que han viajado en toda esta época han vuelto perfectamente los hemos ayudado con el tema del PCR allá y han regresado súper bien entonces porque hay conciencia hay conciencia hay muchos años de trabajo en pro del turismo hay una conciencia muy grande en relación a la importancia del turismo en Brasil cosa que Argentina todavía está aprendiendo y por otro lado los organismos allá se unen cosa que acá no pasa los organismos los defensores de las agencias de viajes acá se trabajan de manera separada y en Brasil se unen trabajan de una manera hermanada y dicen ok tenemos que defendernos todos juntos entonces no importa las políticas los diferentes pensamientos no importa quién se quiere llevar los honores cosa que pasa aquí en Brasil lo que lo que importa es el objetivo de salvar al turismo y la conciencia de que como hablo con mis colegas de Brasil con los gerentes de los hoteles y demás siempre cuando hablamos la conclusión de la charla es de esta salimos entre todos y esto es así perfecto perfecto bueno esperemos que así sea así que bueno ahí nos vamos a relajar un poco nos vamos a portoseguro contanos un poco ahí cuáles son las opciones que están ofreciendo y más que nada apuntamos a esto al turismo de lujo y a los alojamientos de lujo que es algo que muchos no conocen y que está bueno saber que el destino lo tiene claro si nosotros hemos desarrollado desde hace más o menos un año y pico un segmento de lujo un segmento de lujo diferente en el sentido de que en Argentina cuando en Argentina y en el mundo porque nosotros cuando vamos a Europa a visitar clientes nos topamos con que el lujo para todos los mercados es Tivoli de Praia Boforte es Nanay y algún hotel de gran estructura en Río como Copacabana Palace y alguna otra cosa digamos ya a esta altura común lo que nosotros hicimos fue una búsqueda de destinos nuevos y de hotelería nueva en el caso de Portoseguro bueno Portoseguro en sí la ciudad de Portoseguro que tiene todas las playas frente porque tiene una avenida que atraviesa es un público más masivo es un destino de público de tres cuatro estrellas algunos un poco más exigentes pero hay hotelería de todos de los niveles pero no hay lujo lo bueno que tiene Portoseguro es que tiene playas calmas porque tiene todos los arrecifes de coral que las protegen y tiene una vida muy entretenida a nivel gastronómico a nivel paseo porque desde Portoseguro podés hacer diferentes paseos a las playas cercanas buceo enorkel en fin una vida muy relajada tenés hoteles con all inclusive que tienen sus clubes de playa actividades dirigidas tanto para adultos como para chicos es una oferta muy amplia muy familiar para gente que busca relajar en un ambiente familiar y en un ambiente bien relajado ¿sí? el otro destino que tenemos ahí muy muy cerca es Arrayal de Ayuda Arrayal de Ayuda ya va teniendo otra característica a medida que nos vamos alejando de Portoseguro va cambiando el perfil del público en Arrayal de Ayuda ya tenés posadas digamos sabemos que tienen que atravesar el río para poder cruzar de Portoseguro Arrayal de Ayuda ese cruce se hace en balsas donde los vehículos son subidos a las balsas y atravesan el cruce es muy corto y hay una constante ida y vuelta de las balsas para que los autos atraviesen ¿sí? ahí tenemos hoy por hoy hay un gran crecimiento de hotelería hay hotelería cuatro estrellas hay hotelería que forma parte de lo que se llama Roteiros de Charme como la Posada Pitinga que se encuentra sobre la Playa Pitinga que a mi entender es la mejor playa de Arrayal de Ayuda donde toda la atención es sumamente personalizada es una posada de tamaño chico donde lo que se prioriza es el servicio después tenés en Arrayal de Ayuda desde hace año y medio más o menos la Posada Cuara que estamos hablando de lujo 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 para un pasajero súper exigente que esté acostumbrado a viajar a cualquier hotel lujoso de cualquier parte del mundo ¿sí? no estamos hablando de porque muchas veces había un concepto de que la hotelería de lujo en Brasil no estaba a la altura de la hotelería de otras partes del mundo bueno no esto ya cambió Brasil tiene una característica se viene ayornando desde hace muchos años primero por la llegada de las grandes cadenas que se transformaron en grandes competencias con lo cual hasta los hoteleros locales dijeron o nos ayornamos o perdemos entonces empezó todos empezaron a apostar a la profesionalización de los funcionarios para brindar un mejor servicio a elevar la calidad de comidas de atención en los cuartos de calidad de sábanas de calidad de de tragos en fin un montón de beneficios que tienen que ver con el propio crecimiento del destino Brasil hoy por hoy no tiene que envidiarle nada a nadie en el caso de la posada cuara tiene spa está sobre la playa todo es muy refinado y por otro lado que es muy importante no pierde la cara de Brasil bien porque es para mí me parece digamos para los que vendemos Brasil hay hubo hoteles hay hoteles que han pretendido poner una propuesta nueva con toda su mejor intención pero vos vas a ese hotel y no vamos a empezar a nombrar y te das cuenta de que eso no es Brasil entonces a mí personalmente que amo Brasil que vendo Brasil casi así casi ya 30 años me interesa que no se pierda la esencia y que puede tener todo el lujo del mundo pero sin perder la esencia de servicio la esencia de materiales la importancia que siempre Brasil le da a los artesanos locales a los artistas locales y que todas las posadas emprendimientos hoteles todos tengan ese toque porque Brasil tiene una característica valora muchísimo su cultura y su arte entonces en el caso de Arrayal tenés la posada de lujo y no quiero que te quedes afuera de contarnos ahí este destino que se está posicionando muy cerca de Puerto Seguro muy cerca bueno siguiendo Arrayal tenés Trancoso o tenés posadas de lujo como Vilas de Trancoso que es un mini resort que está sobre la playa y que Trancoso fue descubierto por Beyoncé por Leonardo DiCaprio en la posada de Vilas de Troncoso estuvo alojado Bill Gates previa inspección durante dos semanas de todos sus de todos sus séquitos para ver que fuera perfecta pero también tenés otras posadas de lujo nosotros recomendamos Vilas de Trancoso en Trancoso es un ambiente más tranquilo bien caro con una buena oferta gastronómica pero caro es decir el doble de lo que es comer en Arrayal a 80 kilómetros siguiendo hacia el sur a 80 kilómetros de Puerto Seguro se encuentra Caraíba Caraíba se llama le dicen isla de Caraíba pero en realidad es una península que está de un lado el río y del otro lado el mar es una península que tiene 500 metros de largo ideal para gente joven con toda la movida con restaurantes restaurantes de sushi comida brasilera comida asiática comida italiana bares con música en vivo lambada constante ideal para gente joven donde también podés hacer paseos en lancha donde el costo por ejemplo con relación a a trancoso baja terriblemente porque el costo pasa a ser normal digamos como en Arrayal de Ayuda tiene una característica tal vez no sea para todos los para todo el público porque vos llegás a a a a a a a velavista que se llama Nova velavista que es donde está el río antes de cruzar a la a la península ahí tenés la cosa velavista que está sobre el río el río es apto para baño y ahí cruza tenés constantemente las las canoas son canoas sí que cruzan y duran tiene una duración de tres minutos el cruce cuando vos cruzas del otro lado tenés un carrito tirado por burros que te llevan a la posada el lugar es todo arena o sea es un lugar donde nosotros en general sugerimos combinarlo con Arrayal porque vos vas a Arrayal la primera noche o dos noches dejás la mayor parte de tu de tus maletas allí agarrás una mochilita y te vas a Caraíba es un lugar donde vas a andar todo el día de hojotas donde vas a disfrutar no no obviamente no hay como ponerse un taco es como una vieja sherry cuando comenzó donde tenés toda la onda y lo que es principal hay una energía que quien pise ese lugar la percibe creo que es una de las cosas más interesantes que tiene hay algo especial en la ciudad por eso consideramos tan importante porque y tiene alojamiento desde la Vila Fuló que es top hiperlujo hasta posadas más simples sobre la línea de playa en la parte central y también al inicio digamos donde tenés como máximo 500 metros hasta llegar a la playa pero que pasa estás siempre caminando sobre arena nunca tenés la sensación de que por más que estés a 500 metros de de la playa digamos donde están todas las barracas no tenés la sensación de que estás caminando en una ciudad siempre es de tener la sensación de que estás en la playa entonces es un destino para gente también para familia porque hemos tenido casos que van con niños porque tengo gente que nosotros advertimos y se van a Sherry con niños bebés y vuelven fascinados a pesar de nuestras advertencias que nosotros por ahí somos más papitas que el papa nos preocupamos más que ellos y dicen no 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 tranquilos que el pasajero está convencido y no va a haber problema los chicos están acostumbrados a viajar a lugares rústicos y demás bueno si va un grupo de amigos y va solamente a Caraíba el grupo de amigos va a ir en una lancha las maletas van a ir en lancha el bote y las maletas van a ir en el otro bote nosotros vendramos un servicio desde desde Porto Seguro y los dejamos en la posada Oscar Julia te saluda ¿cómo estás? bien quería hacerte una consulta ya para ir cerrando la entrevista acerca de cuál es tu perspectiva para el sector para este año bueno la realidad es que hay mucha incertidumbre como para poder plantearnos de todas maneras yo creo ojalá me equivoque que no va a haber una reacción seria o sea un poco más contundente sino a partir de julio en adelante hoy por hoy tenemos algunas ventas tenemos una salida especial del 4 de abril a río con condiciones súper especiales tenemos salidas a salvador para el segundo semestre y para río 16 de 19 de septiembre 16 de octubre y 20 de noviembre y estoy negociando para hacer también salidas abril mayo junio agosto septiembre octubre y noviembre para natal maceió recife que más que recife es porto de galina y zona porque en general recife no se vende pero estoy apostando ya te digo si bien estoy promocionando el primer semestre yo sé que la mirada está más puesta en el segundo semestre por una cuestión lógica que es la llegada de la vacuna y el estimar que todos esperamos y suponemos que la situación va a ser otra ojalá se active antes pero la sensación es que va a ser del segundo semestre en adelante en Brasil ya están comenzando con la vacunación en Argentina ya han iniciado así que bueno esperamos que después si ayuda eso anima eso que vos decís anima porque de hecho a partir del momento mirá lo loco que es a partir del momento de esto que vos decís que comenzaron la vacunación en Brasil en Brasil más que acá empezaron a haber más consultas claro siendo que yo siempre advierto honestamente está bien por ahí está mal lo que digo yo me siento más seguro viajando a Brasil que viajando a la costa bien eso porque sé cómo están trabajando bien bueno Oscar bueno eso es todo te agradecemos muchísimo porque nos has brindado un panorama tan amplio de todo lo que tiene que ver con el turismo y en la Argentina y en Brasil la vinculación entre ambos y también nos has mostrado lugares que son paradisíacos nos has brindado tanta información nos ha llevado a viajar por unos instantes por unos momentos a Brasil y aquellas playas extraordinarias sos bienvenidos siempre a 360.travel te agradecemos muchísimo muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad un abrazo enorme hasta luego hasta luego gracias 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 Luz gracias Luz exactamente por traernos en el invitado no por favor ha sido un gusto espero que se hayan llevado ahí como un pantallazo de Brasil no solo en lo que tiene que ver con la unión con la Argentina sino también ahí como explicaba Oscar ellos también son receptivos en Brasil así que eso fueron como varias opciones para bien hemos perdido las últimas palabras de Luz ¿ahí no me escuchan? estoy acá tus últimas palabras no hemos escuchado Luz no, más que nada lo que les decía es que como Oscar bien explicaba ellos son receptivos también en Brasil entonces las opciones que dimos y que se intentó ofrecer como pantallazo también eran para toda la región no solamente para Argentina bien muchísimas gracias a vos por estar siempre y bueno nos encontramos la próxima semana Luz nos encontramos claro que sí buen fin de semana buen fin de semana y a ustedes también les agradecemos por estar del otro lado por seguirnos por estar no solamente aquí a través de YouTube sino a través de las redes sociales agradecemos a todo el equipo de producción que hace posible que esto salga al aire que esto tenga contenido y tenga cuerpo y a todo el equipo de técnica buen fin de semana para todos ya saben las recomendaciones de películas que le hemos dejado de parte del equipo de producción así que que disfruten nosotros nos reencontramos el lunes hasta la próxima que le hemos dejado de parte del equipo y que le hemos dejado de parte del equipo de producción y que le hemos dejado de parte del equipo las veces mas